Pacheco, ¿quiere cacao? Y suelta puñetazos al aire, como los boxeadores. Así, haciendo sombra y eso, sí. Eso es. ¿Y? El cantinero lo mira asombrado. El tipo pide otra cerveza y continúa boxeando con su sombra. ¿Y? Y otra y otra cerveza y otra y otra, hasta que el cantinero le pregunta, oye, hermano, ¿y cuándo es la pelea? Claro. Y el tipo le contesta, cuando usted quiera porque no tengo dinero. La ley se estableció para manipularla y acomodarla con el único requisito sine qua non de favorecer a aquellos quienes la hacen, la manipulan y la ejercen. Por eso mi reverencia consiste en colocar las cosas en su sitio, en exigir mano dura a quienes alteren esta costumbre atávica que tan buenos beneficios nos ha traído a los señores demócratas como yo. Buenas noches, señor Pacheco. ¿Qué hace Garzón ahí conmigo? Dijo, padre, pero si usted llamó hace ratico y dijo que le sirvieran desayuno. ¿Sí? No me acordaba de eso. A lo mejor yo llamé y dije, dile desayuno a Garzón. ¿Pero le autocensuran, por decirlo así, para no utilizar una palabra fuerte? ¿Muchas? No es censura, es que allá no se edita, sino se evita. Ese es perfecto, ese término, se evita. Se evita, sí, allá no hay edición, sino se evita. Por ejemplo, de Cali nos mandaron una carta diciendo que cómo se les ocurría poner en el programa un narcotraficante caleño. Entonces, pero qué pena si es que nosotros no nos inventamos el cartel de Cali ni el conflicto. Eso es verdad, eso existe ahí. Pues lo menos parece que uno les pone el espejo y se asustan, se molestan. Y además somos de una, eso que se acaba de decir, antes era con Medellín, y también los costeños muchas veces creen que los cojotanos los están persiguiendo. Pareciera que somos de un parroquialismo tremendo en eso. Sí, sí, sí. Y que es mejor no decir la verdad. Ese tema no lo toque. Porque si es la verdad, si es la realidad. ¿Qué cosa, no? Ese tema no lo toque. Es una frase muy colombiana. Sí, ese tema no lo toque. ¿Y por qué? Si es la realidad. Los Rodríguez me mandaron a decir, ¿qué quiere? Que si lo que quiere es plata. Entonces yo dije, pues si al presidente le dieron 6 mil, déme a mí 7 mil y me callo. ¡Machico! ¿Quiere cacao?